Bueno, antes les habíamos visto desde Tijuana el caso de la señora Cortés y la realidad que está viviendo desde hace tres años debido a esa deportación de su esposo triste y una realidad que vive mucha gente en este país. Tienes toda la razón y ahora vamos a regresar con ella para que nos cuente qué es lo que está pasando. Adelante, Amelia. Así es, gracias. Esta mañana me encuentro, miren ustedes, solo a Pasitos de Tijuana, en la frontera que divide México de Estados Unidos. Y esta mañana he llegado acá y también está conmigo la señora Margarita Cortés, pero no ella sola. Alguien más va a aparecer en este reportaje. ¿Están listos? Vamos a ver. Margarita Cortés recibió una carta donde le informaban que su esposo Julián podría ingresar a los Estados Unidos después de tres años de deportación. Ella, desde muy temprano, esperó lo más cerca de la puerta para ver si finalmente se le cumplía el milagro. Yo te veo como un poquito seria, pero ¿estás nerviosa? Sí. Estoy bien nerviosa. ¿Esperaste mucho este momento? Sí, mucho. Para mí con mucho. ¿Crees que sea el final de todos esos tres años que viviste? Espero en Dios que sí. Pero en asuntos de inmigración y con una deportación de por medio, las cosas nunca se saben al 100%. Había que esperar a ver qué pasaba. Y ella estaba más que dispuesta a hacerlo. Día con día le pedía a Dios fuerzas y que se llegara este día. ¿Parece mentira que estás acá? Sí, no lo puedo creer. Ya falta poquito. Los minutos pasaban, las horas empezaron a transcurrir y nada. Todos atravesaban esa puerta menos su esposo. Margarita esperaba nerviosa, desconcertada. ¿Hasta qué? ¿Él es? ¿Ahí está? Y mira con quién viene. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está Julián. Pero Julián Cortés no llegaba solo. Por supuesto, su entrada legal a los Estados Unidos después de tres años de deportación se debió a la abogada Jessica Dominguez. ¿Cómo se siente Julián? Pues bien, contento. Estoy aquí ya otra vez de regreso a Estados Unidos. Sí, y ya gracias a Dios, sí, todo bien. ¿Margarita? Yo no lo puedo creer todavía. Felicitación. Unición cumplida, señora Margarita. Gracias. ¿Cómo es que este caso llega a este final feliz, Jessica? Bueno, la señora Margarita tomó muy buenos pasos. Ella no se dio por vencida una vez que su esposo fue deportado. Dijo, yo voy a luchar. Luchó como una guerrera. Nunca perdió la esperanza y gracias a ella, no solamente en su asesoría legal, pero también siendo madre y padre por estos tres años, puede lograr esto para su esposo. Julián Cortés, bienvenido legal y oficialmente a los Estados Unidos. Sí, gracias por estar aquí. Gracias por todo. Y gracias a usted. Gracias a ustedes por ser un gran ejemplo que la esperanza nunca se debe perder. Eso, y gracias a ti por realizar este sueño. Bienvenido nuevamente. Bienvenido nuevamente. ¿Qué les pareció? Un final feliz para una familia que ahora va a ser más feliz todavía. Gracias a la abogada Jessica Domínguez y a Despierta América, por supuesto, por permitirnos compartir este sueño. Bueno, vuelvo con ustedes al estudio y yo, pues, me regreso a Los Ángeles. Adiós. Gracias, Amelia. Qué bonitas historias. Y ojalá que todas las historias de nuestra gente tuvieran ese final feliz. Que terminan así. Que pudieran unirse las familias, tantos hijos con sus padres. Así mismo es. Y bueno, seguiremos... Que estén separados. Todo se va a dar. No se preocupen con paciencia. Así es.